Hola gente linda, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Irma Rodríguez para los que no me conocen y soy revendedora a medio tiempo en eBay y en Poshmark. Hoy quiero tomar el tiempo para agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado o por todo lo que me ha dado por mi familia, por ustedes, por este canal y por mi pequeño negocio que tengo en eBay y en Poshmark. Mañana se celebra aquí en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias y pues la mayoría no trabajamos, tomamos ese tiempo para dar gracias a Dios y convivir en familia. Mañana pues nosotros vamos a ir a la iglesia por la mañana y vamos a cocinar un rico pernil y a convivir en familia. Les quiero decir gracias a ustedes por el apoyo, por sus me gusta, por sus comentarios y por su tiempo, por su valioso tiempo que me dan al ver mis videos. Gracias, mil gracias que Dios les continúe bendiciendo. Ya son 130 suscriptores y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y por los que vendrán. Así que yo les invito a que ustedes se tomen ese tiempo de convivir con sus familias y de agradecer a Dios por cada día, ya que mañana no solamente es el día de dar gracias a Dios, sino que es de todos los días agradecer a Dios por la vida y por nuestra familia, por nuestro trabajo, por todo lo que Él nos da. Así que Dios les bendiga. Y pasando a otro tema, rápidamente les quiero decir las cosas necesarias que debemos tener en nuestro hogar antes de comenzar nuestro negocio en eBay o en Poshmark o en cualquier plataforma. Las cosas necesarias que debemos tener en nuestro hogar son, voy a empezar con unas tijeras, porque con esto pues vamos a necesitarlas, ya sea para cortar nuestro label o para cortar cualquier hilito que tenga la ropa, una cinta, una cinta métrica o un metro para tomar las medidas de nuestros productos y esto pues es muy económico, un dólar y algo en Walmart y hasta en el Dollar Tree. Y también vamos a necesitar unas pesas para pesar nuestros artículos, porque los que vendemos en eBay es necesario que tengamos una pesa para que sepamos el precio que vamos a cobrar a los compradores en el shipping. Esta pesa la compré hace un año en esta tienda, Bed Bath Beyond y me costó $19.99 y tiene onzas, libras y kilogramos. Yo utilizo mucho las onzas y también las libras, creo que tiene un máximo de 15 libras y pues funciona muy bien, al principio no estaba funcionando bien porque la batería estaba como muy débil y le cambié la batería y funciona perfectamente. Así que esto es muy importante y esta pesa es para pesar comida, así que si ustedes pueden conseguir otra que no sea para la comida o para pesar comida, pues mucho que mejor, siempre y cuando tenga onzas y libras. Otra cosa que es sumamente importante que tengamos en nuestra casa es un printer, ya que como les dije al principio cuando yo comencé, por más de un mes yo no tenía printer, yo iba corriendo a la casa de mi hermana a imprimir mis labels y pues gracias a Dios yo comencé con el pie derecho y con la bendición de Dios porque en mi primera vez que yo listé mi artículo se vendió en el mismo momento o al poco tiempo y tuve que ir a donde mi hermana a imprimir el label y estuve así más de un mes y casi todos los días yo vendía, así que tuve que ir inmediatamente y fue para un Black Friday y que yo compré mi impresora en Best Buy y es esta, es una HP y me costó $39.99 y esta funciona con mi teléfono, es de la marca HP, print, fax, scan, copy y web y me costó solamente $39.99 en Best Buy, así que aprovechen si van a necesitar una impresora ahora para Black Friday, ponen muchos especiales y aprovechen a comprar si ustedes aún no la tienen. Otras cosas importantes que debemos tener para comenzar a vender en eBay específicamente son las Polymailers porque por medio de estas bolsitas nosotros vamos a mandar nuestros productos de primera clase en eBay, esto es primera clase y estas bolsitas las consiguen o las pueden comprar en eBay yo las compré en eBay y las que más utilizo son estas que son 10x13 y estas que son sin diseño me costaron $8.95 y traen $100, así que estas son muy económicas y traen $100 y estas son muy importantes para primera clase en eBay. También estos papeles los de yo envuelvo mis artículos y estos pues los venden en el Dollar Tree a un dólar súper económico y estas bolsas o estos paquetes que ustedes lo van a ordenar online y estos, este es el sobre padded, tiene las burbujitas adentro y este cuesta $8 dólares al comprador así que esto es muy importante que ustedes las ordenen y aquí cabe un suéter o un pantalón y el precio fijo es de $8 dólares aunque recuerden que eBay les da un descuento o nos da un descuento a nosotros de $0.40 y depende de nosotros si nosotros le queremos cobrar los $8 dólares o los menos $0.40 este es el otro sobre que yo utilizo que es el pequeño y este cuesta $7.35 al comprador entonces usted aquí puede colocar un pantalón o algo que pese más de una libra ya que el precio fijo de este sobre es $7.35 y este es el Flat Rate Envelope y este es el size 12.5 x 9.5 y este es el otro que es más grande y este es el Legal Flat Rate Envelope y aquí yo mando también suéteres más grandes o los pantalones que son más grandes y caben perfectamente aquí y este sobre al comprador le va a costar $7.65 esto sí es muy importante que ustedes lo tengan antes de enlistar su producto ya que cuando yo comencé yo enlistaba mi producto y yo calculaba la prenda en qué paquete cabía perfectamente para yo seleccionar y cobrar al comprador exactamente lo del paquete o lo del shipping así no me quebraba la cabeza después buscando dónde colocar mi artículo de esa manera se nos va a ser más fácil vender en Ebay y también otra manera que yo descubrí por casualidad fue esta caja esta caja es pequeña y es la Regional Rate Box A ya que una vez yo compré un par de zapatos en Ebay y me llegaron aquí en esta cajita y yo la vi muy pequeña y entonces ordené estas cajas online y ya que yo tenía zapatos enlistados que solo ocupieran aquí en esta padded flat ya que yo le cobro al comprador $8 de shipping si yo vendía un par de zapatos que ocupieran aquí pero ese día que yo recibí los zapatos aquí en esta caja como les dije yo las ordené y un día que yo vendí un par de zapatos que yo la tenía enlistada con este shipping de esta bolsa entonces lo que yo hice fue que cuando yo imprimí el shipping yo seleccioné este otro shipping o sea esta otra caja y seleccioné Regional Rate Box A y me salía en $8.55 entonces yo dije bueno para que vayan más cómodos los zapatos yo los coloqué aquí y solo pagué $0.55 más ya que el comprador había pagado $8 por este otro y ahora entonces ya como ya sé yo enlisto los zapatos y los coloco aquí esto tiene la capacidad de que pueda usted colocar menos de 15 libras y también depende el estado a donde va a ir yo he pagado desde $8.55 hasta $11 dólares y centavos entonces lo que yo hago es que cuando yo voy a listar un par de zapatos que yo sé que van a caber aquí yo coloco precio arreglado en el shipping y a veces coloco $10.50 hasta $11 dólares de shipping por el par de zapatos y he vendido muchos zapatos con ese precio de shipping así que estos sobres es muy importante que usted los ordene y usted los tenga si usted va a comenzar a vender en eBay y también poco a poco usted va a ir haciendo sus va a comprar sus cosas necesarias como los maniquís ya que cuando yo comencé a vender yo no tenía maniquí yo tenía una alfombra blanca que yo había comprado en TJ Maxx y no tenía lámparas tampoco así que yo abría las ventanas de mi casa y con la luz del día yo tomaba las fotos y así poco a poco fui comprando mis cosas como las lámparas que yo compré en Amazon y también este maniquí que lo compré en Amazon y este otro maniquí que lo acabo de comprar como hace dos semanas y lo compré en Facebook Marketing así que también esa es otra manera de cómo usted puede conseguir sus maniquís ya que la ropa se ve más bonita y más presentable colocándola en un maniquí y este lo compré en Facebook Marketing y es para ropa plus ropa grande y me gusta y ahora tengo dos maniquís uno para ropa pequeña y otro para ropa grande pero como les digo poco a poco ustedes van a ir comprando sus cosas pero las cosas principales que deben tener son su impresora sus sobres donde van a colocar sus envíos para que después no anden buscando donde colocarlos y su pesa la pesa porque usted de esa manera usted va a cobrar el shipping a los compradores así que es todo por hoy gente linda gracias por ver mis videos que Dios les bendiga les deseo un feliz día de acción de gracias les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones hasta luego bye